A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y el médico le ha dado jarabe de cerezas, jarabe de cerezas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le ha dado una bufanda blanca, una bufanda blanca, jarabe de cerezas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele el corazón y el médico le ha dado gotitas de limón, gotitas de limón, una bufanda blanca, jarabe de cerezas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y el médico le ha dado un frasco de pastillas, un frasco de pastillas, gotitas de limón, una bufanda blanca, jarabe de cerezas, una gorrita gruesa, a mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro ya no le duele nada y el médico le ha dado una manzana asada, una manzana asada, un frasco de pastillas, gotitas de limón, una bufanda blanca, jarabe de cerezas, una gorrita gruesa, mi burro sano está, mi burro sano está, mi burro sano está, mi burro sano está, mi burro sano está. ¡Gracias!